Las lágrimas afectan la integridad de la activista Tiempo de guerra Somos la clase original En cuenta regresiva O tu crees que yo bailo por la plata como los monos Somos la vanguardia y creas Sin creer prefiero no me hablo De canciones por cateario me empeño Si quieres problema la cara con la pared de estrellos Desde joven la vida me dijo ¿Cuál era mi premio? Que si me comportaba como mercancía no era sello Hemos reencarnado con la rechera que nos hizo pueblo Impulsivos consumimos Criados por los colosos Históricos, filósofos, caprichosos Que nos pusieron a competir entre nosotros Por eso me asumo hijo del 89 Porque los escritos de la élite ya no nos conmueven Y así nos mueven Nos volverán a mi madre esclavizar A la tribu violar Y a toda una generación condenar Si los dioses existen Vajen a quitarme el yugo de Satán Quiero seguir comiendo pan No quiero seguir cargándole sus latrillos Haciendo que se limple el bolsillo Como Santa que mancho ilusión de niño Haciendo que de los ojos opague el brillo No quiero seguir cargándole sus latrillos Haciendo que se limple el bolsillo Como Santa que mancho ilusión de niño Haciendo que de los ojos opague el brillo Haciendo que de los ojos opague el brillo La inocencia no existe ¿Acaso crees que estoy loco? No contas tú por creer eso No contas tú por creer eso Ah, es bien ¡Gracias!